Hoy, 9 de abril, hacemos resarcir la ley 1448 del 2011, donde el 9 de abril tendríamos que hacer datos psicólicos para resarcir el dolor, el desplazamiento, la violencia de nuestras víctimas de Colombia. Yo los celebro como víctimas y como víctimas yo tengo claro que la paz era necesaria para los colombianos. Dios nos bendiga y la democracia sigue esperando por el camino de la paz.